Hola, ¿qué tal? Buen lunes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El 20% de los homicidios dolosos registrados en el país se originaron en Guanajuato, ello de acuerdo a lo que declaró esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa. El Ejecutivo Nacional, aunque atribuyó estos hechos a los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, también señaló que el Estado está descompuesto. López Obrador presumió que las fuerzas federales, como la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, mejor conocida como Sedena, están trabajando para atender el tema de inseguridad en Guanajuato. El secretario de Seguridad en León, Mario Bravo Arrona, minimizó el multihomicidio de cinco personas en la colonia El Granjeno al compararlo con los hechos ocurridos en otros municipios donde los ataques fueron en espacios públicos y no al interior de una casa y un arma de fuego de grueso calibre. Bravo Arrona descartó que el multihomicidio estuviera relacionado con el crimen organizado y aseguró que eso es tema de la Fiscalía. En los últimos días registraron dos decesos por influenza en León y Celaya. Así lo reveló el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien detalló que se analizan otros tres casos probables en León, Silao y Celaya. Detalló que las dos personas fallecidas eran mayores de edad, a los cuales no se les había vacunado contra la influenza. Díaz Martínez señaló que los pacientes que fallecieron presentaron previamente complicaciones con enfermedades crónicas, degenerativas y neumonía. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.